Muy buenas a todos gente, estamos de nuevo en Darkest Dungeon. Hoy vamos a hacer una misión veterana larga y tenemos una sorpresa y es que nos vamos a llevar a nuestra anticuerda de nivel 1 a una misión de nivel 3. ¿Eso qué significa? Pues que es muy probable que la revienten y que gane un montón de estrés a punta pala. Le hemos puesto el Recovery Chance para que la podamos curar más fuertemente. Le hemos puesto el Book of Sanity para reducir el porcentaje que tenga de ganar estrés. Le hemos mejorado un poquito el equipo, lo que podíamos. Le hemos mejorado un poquito las habilidades. Incluso me he preparado para ponerle esta si fuera necesario. Y vamos a ir con Valentín. Cabeza de Junia más estrés, anillo del héroe por si las moscas. Muy probablemente lo acabamos de utilizar. Pero tenemos el menos 20% de estrés menos en las Warrens, que es a donde vamos. Que nos cancela esto en parte. Y el Worms Tactician. ¿Por qué me he llevado de todos modos esto entonces? Porque bueno, esto ya nos da un poco más de daño. Una cantidad importante de daño. Y el anillo del héroe lo quería llevar sobre todo por esta buena moza. Pero también por los demás. Porque vamos a llevar a Tarsis en el grupo. Es una abominación. Aunque es de nivel 2, no es de nivel 3. Eso ya significa que está un poquito por debajo de esta misión. Y además le llevamos con el Ancestor Scandle. También lleva el Restraining Padlock. Para no pasarnos tan poco de listos con el estrés que le vamos a ir metiendo a los compañeros. Especialmente a Vero. Pero bueno, ya son varias fuentes de estrés las que tenemos. Y tenemos a Oneiros. Que le llevamos con nuestro equipo básico de tanque. Lo que no he mirado, ahora que lo pienso, son las skills que llevamos para campamento. Y nos va a hacer falta... Ah, vale. Tenemos la emboscada. Aún así podríamos llevar mejores skills de campamento, la verdad. Mira, me voy a ir tal cual estoy, la verdad. Este es que reduce la antorcha, pero no sé si eso significa que cuando empiece el día vas a estar sin antorcha. Creo que no. Creo que no. Y que eso importaría solo por lo tanto para las emboscadas. Porque lo gordo que tiene no es la curación, es que te quita el debuff de mortalidad. Pero, 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 pero... No lo sé. En cualquier caso, creo que me voy a ir tal cual estoy, ¿vale? Ha habido un par de capítulos que han sido más ligeros, así que este tiene que ser un poco más radical por compensar, ¿no? Vamos a ir bastante bien de comida. Me voy a llevar bastante. A pesar de que vamos a las Warrens, ¿vale? A las que me voy a llevar también varios de estos. Me voy a llevar un poco de todo. La verdad es que quiero ir muy bien aprovisionado. Porque como llevamos personajes de nivel bajito... Me voy a llevar más hierbas, me voy a llevar sobre todo más antivenenos. Un par de vendas más también. Otra llave. Y nos vamos. Me llevo 24 de comida porque vamos a tener dos campamentos y porque quiero que puedan comer si tienen hambre. Aún así llevamos hierbas medicionales para la comida que nos encontramos por el camino poder utilizarla. Llevaba, como decíamos, dos misiones relativamente facilitas, así que esta vez tocaba una jodida jodida para compensar. Y puede que esta sea bastante jodida. No he querido ir a una larga porque realmente no había ninguna que ahora mismo nos diera algo realmente interesante. Y porque me daba un poco de pereza también, todo se ha dicho. Pero no, es que tenemos que subir de nivel a personajes. Necesitamos subir de nivel a personajes para tener más flexibilidad en las misiones grandes, grandes. Y hay que hacerlo tarde o temprano. Así que más vale antes. No pasará mucho tiempo, supongo. Ya cuando vayamos desbloqueando con estas misiones a otros jefes de otras zonas, supongo que volveremos a intentar cargarnos a alguno. Para prosecuir nuestra guerra contra los espinos, debemos primero escalar sus hogares. Todas las skills como las quiero, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, de inicio. Vale, tengo que explorar el 90% de las habitaciones. Y esto, pues como veis, es laberíntico. Es la putada de que te toquen misiones de scout en el laberinto. Que son mapas muy cuadrados. Te pueden hacer dar mucha vuelta, la verdad. Creo que tengo más o menos cogido por dónde voy a ir. Creo que voy a hacer un poco de S. Voy a ir abajo primero. Para ver si puedo hacer un scout grandote. Pero luego creo que voy a ir para la izquierda. Abajo. Dos más a la derecha. Luego todo arriba, todo a la derecha y todo abajo. Y así iríamos haciendo S. Cubriendo la mayoría de las habitaciones. Luego podemos hacer un caracolillo ya al final. Para acabar esas y nos dejamos un par de ellas por el camino. Pero sí, me parece que va a ser una forma segura relativamente de proceder. No tenemos nada aquí. Dos mods puede que cambie ahora el plan. Si cuando lleguemos a la izquierda... ¡Ahí va! Si cuando lleguemos a la izquierda hacemos scout y vemos que arriba por ejemplo no hubiera peligro. Joder, mira, está ya el estrés que acaba de ganar. ¿Qué voy a hacer con ella? Purificar esto ya. ¡Hostias! Pues ha tenido un efecto contrario. ¡Hostia! Le ha quitado 20 dodge. Ni de coña se lo quito. ¡Hostia! Pues no le puedo meter a las pieles esas el agua venta. Nos han sorprendido. Es una putada colosal. Colosal. Muy, muy, muy colosal. ¡Cúrete! Estoy empezando a tener ya serios arrepentimientos de esta misión. Y acabamos de empezar. Me gustaría empezar a marcar, pero no va a servir de nada si no puedo matar. Porque este hombre no tiene el gancho. Vale. Vale. Nos hemos recuperado sin que el turno haya sido demasiado catastrófico. ¿Qué hacemos ahora? Creo que voy a centrarme en matar a los de atrás. Hacemos el debut. Tajo de carnicero. Recordad que aquí el blight de Tarsis va a ser menos efectivo. Vamos a meter mucho cadenazo. Vale. Con un poquito de suerte, ahora Valentín podrá acabar con él. Nos acaban de marcar a Tarsis. Recordad que él también se puede curar a sí mismo. ¿Esto por qué no lo podemos usar? No lo podemos usar desde la primera posición. Es una putada y debería haberme fijado antes. Vamos a asegurar el kill. Anda, esto. ¿Cómo se lo ha traído? Ah, coño, sí que es el... ¿Yo qué creía que era el otro gancho? ¿Sería el gilipollas? Supongo que sí que lo soy. No ha sido una curación muy espectacular. Con el sangrado que le hemos metido ya no nos compensa. No hay que gastar una venda ahí. Nos lo empulsa y nos lo stunea. Vaya una mierda, tío. Y encima este cabrón es más rápido que Vero. Vero es bastante rápido, pero sigue siendo de nivel 1. Al final lleva el anillo de virtuoso, el que no lo necesita. Vamos a meterle protección a Tarsis. Que también le hacemos objetivo de más golpes. Como ya está marcado, no creo que vaya a haber una diferencia importante. Quiero matar a este tío cuanto antes. Tanto terrible asunto no puede dejar un respaldo. Joder, qué daño, colega. Quiero pegar con él. Es que hay que ir matando por lo menos al cerdo este. Pero claro. A ver si ahora Vero puede retroceder dos posiciones. Tienes que volverle a curar. La puta es que este es otro turno en el que no hacemos prácticamente nada. Joder, macho. Pues nada en absoluto, entonces. ¿Qué combate más malo estamos haciendo, tío? Malísimo, eh. No podemos seguir así, desde luego. Voy a empezar a matar. No podemos seguir así, ¿no? Hasta el dodge parece que no. Ya se le pasó el dodge. No es que como las curaciones han sido malísimas, pues no puedo curarla a ella ahora. La puta es que creo que él es más rápido que Valentín. Lo que significa que ya está en riesgo de muerte. No, mira, ha sido Valentín más rápido. Por el amor de Dios, haz lo que quieras menos un cero. Una fuente de daño fuera. Llegaría a stunear a este. Este tiene una resistencia bajita, se supone el stun. El culo a golpear. 40, 40, 40, 85 total. Esto tiene 119 de base. Creo que vale la pena, pero... 22. La puta es que no termina de curar ni a uno ni a otro y ya se tiene que curar él también. Tu hijo de puta, ven aquí. Venga, una curación buena. Muy buena. Lo más importante, ya tenemos a este cabrón a tiro. A ver si ahora de una hostia de negros lo podemos matar. Creo que es demasiado desafío. En una parte con un... Con una abominación que no tenemos curación de área, tener a... A esta muchacha. Cierto es también que si desde el principio hubiéramos tenido en cuenta que... que Oneiros tenía el gancho de DCC y no el otro, pues podríamos también haber hecho más. Con el sangrado de 6 en total... El... El... El boost que hemos metido ya no... No vale mucho la pena. Le curamos 7, pero le quitamos 6 en 3 turnos. Pero es que nos arriesgamos a... Aquí si le metemos otra curación la volvemos a desangrar. Estos cuerpos no se están quitando ni con el tiempo ni hostias, ¿ok? Vale, vale. Pensé que iba a tener que tardar un turno de este hombre en meter el... Ver dentro de los tentáculos. Para limpiarlos. Vale. El principal problema de este combate, aparte de lo largo que ha sido y un poco extenuante para mí, es el estrés, tío. Mira el estrés que llevábamos y acabábamos de empezar. Mi colega. Y está encima ya se está poniendo impaciente, claro. Y ya... Fíjate, 10 turnos de pelea. 10 putos turnos de pelea. As the fiend falls... A faint hope blossoms. This expedition at least promises success. Se va a comer dos de año todavía. No vamos para abajo Una trampa Vale, espera un segundo El citrino lo tiramos Vale Me la juego ahí a que Tarsis romperá antes que la otra moza Y de todos modos Tarsis es más importante que ella A la hora de esto Vendas Y no vamos a tirar nada por estas monedas Vale Un poquito de scout Además un scout amplio parece Podemos ir para abajo Y luego hacer todo Sí, creo que es lo que voy a hacer Aunque haya un combate De hecho... un segundo A ver si puedo alcanzar esto Si es algo interesante Es un altar Hostia, y ese altar puede ser estrés abajo Desde aquí llego Con él o con... no, espera, lo voy a hacer con ella Porque también puede ser una curación Y allá le valen las dos cosas Pues no es loot Y no es nada interesante De hecho Lo mínimo que tengamos que retroceder para entrar aquí Ahí está Y no ganar un poco de estrés por... Por avanzar de espaldas Que siempre es un problema Bueno, pues no ha valido la pena La verdad es que esa guandita la hemos tirado Hostias, este combate es jodido, eh Ya te lo digo yo Tenemos el... El come cadáver es grande Y un bull Tenemos que reventar al gusano Ya Pero lo primero, primero, primero Dodge a saco para esta muchacha Para que no se convierta en un problema Cuidada de ella Y ahora Marcamos a este Y vamos a ir a daño puro y duro Puro y duro Podemos meterles blight Muy difícil Y a este sí que es posible Pero este tiene posibilidades de stunearlo Vamos a ver qué tal nos sale esto Para un segundo Vamos a ver Le procuro stunear O me transformo directamente Y me pongo a saco con el daño No quiero sentir que he perdido el tiempo Si el stune no le entra Cuanto antes empecemos a A stackear el daño de Rake Mejor Recordad que aumenta el daño por el turno No le hemos metido la marca Le meto otra vez la marca con este O le pego sin más No tiene mucha protección Le voy a meter el daño sin más Fállalo, anda Ah, mierda No se acertó Pues va a romper ya Esperemos que sea para bien No, le ha entrado miedo Se ha vuelto temerosa Y yo no es el mayor problema No es el mayor problema Ella es la que menos problema Nos resulta Que entre en miedo Bueno, eso sí es un problema Pero que luego ya no se atreva a actuar Por ejemplo Pues tampoco es para tanto ¿A quién protegemos? Supongo que no tendrá problema Con pedir que nos proteja a otro Este va a entrar en estrés en el siguiente turno La verdad Esperemos que sea para heroico Porque no le voy a quitar la transformación Recordamos que solo puede transformarse una vez por combate No obstante, deja un cadáver grande Vamos a tener que deshacer de ese cadáver ahora con Valentín El verdadero problema Y me estoy dando cuenta ahora Es que a Vero la mate Un ataque al corazón a este ritmo Tarsis Tienes que ser un héroe Irracional Vale, es lo peor que podría haber pasado Literalmente Se ha vuelto humano Pues nuestra estrategia de combate Se acaba de ir a tomar por el culo Es muy probable que tengamos que irnos de aquí Hostia, un crítico Encima con la destreza que ya mete Ese ataque per se que sea crítico Y encima nos los tunea Joder, macho Vamos de culo contra el viento Y sin frenos A ver si al menos consigo tirar de él Porque si no Pues no Es que Valentín es el que puede quitar el cuerpo así sin más Eso lo ha hecho él solo, que conste No se ha salido bien, pero Lo ha hecho por su mente de riesgo Esta que quiere hacer Va a pasar Al menos cuando pasan ellos por su cuenta No les sube más el El estrés Vale, lo marcamos Le bajamos la protección Importante Esta actuó otra vez Antes que Valentín Esto quita los cadáveres No, no quita los cadáveres Vaya hombre Yo creía que sí Y este cadáver tiene mucha vida Vaya una mierda Si lo sé decir los tentáculos No queda otra más que abrirse paso Este a ver si puedo vomitar con él Pues no Se acaba de hacer daño El mismo Ah, pero mira No pierdo el tiro Bien, el Vivaite ha entrado También le ha entrado al cuerpo Necesito la cura Le mete a otra como la de antes Y lo deja aviado La adversidad puede proporcionar esperanza Vale, Vero debería poder romper esto Si no lo hace Vale, ya se ha roto solo Se ha ido la olla del todo El gran juego es eso Que no podemos transformar A ver si le entra el stun Bien Hay que matar a este cabrón Me gustaría curar a Vero Pero lo mismo Ni siquiera se deja Entonces hay que matar El tamaño monstruoso No tiene mérito intrínseco Si la exsanguina Se considera una virtud Vale Tenemos que considerar Muy, muy duramente Nuestras opciones ahora mismo Vale Lo primero de todo ¿Qué coño hace? Yo creo que me debo quedar Al menos hasta haber amortizado La inversión de venir Y es lo que voy a intentar hacer Vale Entonces Me voy a deshacer de estas antorchas Porque ya sé yo Que no me voy a quedar El tiempo suficiente Como para necesitarlas todas Por la misma Vamos a cebar un poco a esta mujer Y lo que voy a hacer Y lo que voy a hacer es exactamente eso Voy a Voy a quedarme tiempo suficiente Como para amortizar Si en algún combate Veo que la cosa está muy jodida Voy a escapar si puedo Pero bueno Al menos No deberíamos tener ningún combate Hasta dentro de varias salas Así que confío Que ya con el loot Que tengamos Nos puede ir bien Aún así Si que deberíamos hacer Más de algún combate Que otro Pero ya sabes Tenemos dos irracionales Y uno de ellos Es nuestro principal DPS Ahora que lo pienso También Bueno esto ya no va a ir Para Valentín Porque a él no le No le hace ningún efecto No sé quitarle esto A este hombre Para ponerle El anillo de héroe Lo voy a hacer Por No sé Por aprovechar Pero la verdad es que Este hombre va a estar Curando mucho tiempo Y no va a ser Tantas veces Que ataque Pierde mucho Dot Y eso me jode Pero claro También cuando le metamos Tentáculos No nos interesa Que falle Y la verdad es que Falla bastante Esa habilidad Le voy a quitar Esta habilidad Y le voy a poner esta Para quitar cadáveres A este hombre Voy a quitar esta No es que esta Tampoco le sirve Joder pues Tenemos una habilidad Menos con este Vamos a seguir No voy a preocupar De la luz Ahora Hay otra habitación Vacía Y a ver si tenemos Un poco de suerte Podemos trazarnos Una ruta Que tenga pocos combates Que cabrona Se ha quedado Con el trinquete Ya sola La hijaputa ¿Por qué? No Trick Le he metido un buff de daño, lo que no le hacía falta ni beneficio, pero bueno. A ver si tira el citrino la verdad, no se, quedan por el culo. No me quiero quedar a la oscura ni todo, por si las moscas. De hecho debería haber pillado más luz. Voy a ir arriba, voy a ir a la izquierda, voy a maximizar el tiempo que pueda de exploración y de estancia. Es muy, muy, muy improbable, especialmente teniendo aquí un pasillo tan cerrado que consigamos hacer la misión, ¿vale? Pero bueno, yo voy a seguir intentando explorar. Tiro a la derecha. Sí, ¿por qué? Porque tengo las mismas probabilidades de encontrarme un combate en este pasillo, ¿vale? Que no lo hemos hecho scout. Es muy probable que si nos encontramos con un combate y la cosa se pone un poco fea, nos escaqueemos. Aquí en el pasillo al menos no va a ser. Los ataques ladrones con el loot, son ofensos en suplazos. Mira este bolbato. No es un carboñero de estos asquerosos y lo peor de todo, otra vez nos han vuelto a joder la formación. Podemos pelear así, tal como estamos ahora mismo, la verdad. ¿Me traigo a esta perra o intento hacer daño sin más? Esto tira dos, pero claro, no voy a hacer daño. Esto me va a tocar los huevos también, aparte de marcarme. El Stunet ha entrado. Quiero ahora con Valentín echarlo para atrás, pero joder, ya solo este daño que le van a meter. Bien, bien. Tú, a mi hijo. Cago en todo. Tú, a este fuera. Ahora tú atrás. O'Neill os va a tirar esta vez sí de la otra. Esta pasa también. Le van a querer dar un infartito, tío. Y le ha marcado también, joder. Eso es una puntada muy, muy gorda ahora mismo. Vale, gancho. Tanto si tira de ya dos como si no, está muerta. No sé si Verón la podrá matar, pero oye... Déjame actuar, anda. Ah, no, si ni siquiera solo le estaba tocando los huevos a Vero. ¡Hostia! ¡Hostia! Vale, en fin. Este solo puede hacer una cosa ahora. Podemos perder a Vero, eh. La verdad es que el riesgo es muy grande. Confidencia surge como el enemigo se rompió. Si era el primer héroe que perdíamos a causa de un ataque al corazón. No lo voy a marcar, lo voy a intentar espinear. Me viene bien incluso si... Incluso si lo moviera de sitio. ¿Qué le meterá más daño? Supongo que esto. Sí. La marca se le ha ido a él, vale. A esta muchacha no. Pero... Pero... ¿Cómo está de Doge? Tiene 25 de Doge. Vamos a subírselo. La verdad es que no sé si el tío la puede alcanzar, pero oye, yo no me arriesgo. Se ha marcado a sí mismo. Bien. Este ya no está marcado. Pero aún así con Eiros vamos a ir a daño puro y duro. O le seguimos stuneando. No, porque tiene el stun resiste muy alto. Daño. Una hostia potente. Esto debería matarlo. Vale, esta reliquia está guay. Lo que... El precio que sacaríamos por ella. ¿Qué es lo que puedo tirar? Me gustaría casi tirar las vendas o las pociones. Las pociones no, porque Blight hay. También me han estado metiendo algún sangrado. Creo que lo que voy a tirar es este dinero. Ahora tú. No tenemos Holy Water. No tenemos Holy Water. Lo intentamos a riesgo de que palme. Porque ya no tenemos nada más que nos... Que nos deduzca estrés. No voy a intentarlo. Lo voy a abrir con este hombre. Hostias, que malo. Bueno, vamos a acampar. Huddled juntos. Fertivo y vulnerable. Rats en un mazo. Lo primero de todo es esto. Hemos recuperado el estrés que hemos perdido con la cena, pero bueno. Esto le mete más estrés. Joder, la verdad es que no tenemos nada. Esta no quiere echarnos una mano. No vamos a sacar nada realmente útil de este campamento. Lo que quería era ver si podíamos sacar al menos un trinket. Vamos a sacar, no sé, alguna cosita que nos siguiera aumentando el beneficio, pero no vamos a sacar nada realmente. Una llave, una llave, unas ventas. Estoy casi por usar esto ya total, porque le den a los demás y él al menos bajar el estrés. Me preocupaba esto, ¿vale? La verdad es que me preocupaba un montón. Y ya, bueno, el resto no importa, porque no voy a continuar, imagino. Tiene poca relevancia. No hemos hecho scout, no hemos hecho scout. Y yo quería hacer scout para hacerme una habitación más. Pues creo que voy a gastar el segundo campamento simplemente para bajar un poco de estrés gastando la comida y nos vamos a ir a casa. No tiene sentido hacer el mamón más tiempo y no vamos a sacar lo que hemos gastado, pero nos llevamos aquí, bueno, lo suficiente como para hacer otra misión de las mismas características, aunque iremos con menos recursos. Un momento de respeto. Una oportunidad de cobrar a uno mismo contra los horros próximos. ¿Por qué esto? Porque ahora a Valentín y a Oneiros no me hace falta llevarlos a... A terapia, digamos. A Oneiros igual me vale la pena. Y ya está. No hay más que hacer. Bueno, igual podemos sacar algo. Algo más de dinero, sí. Esta vez ya no ha querido hacerlo. Pues eso es lo que hay. A ver, es que sabe cómo hay que hacer las cosas. ¿Habéis visto eso, no, chicos? Yo también lo he visto. Me cago en todo. Joder, colega. Nos vamos a casa. De una puta vez. Esto es horrible. Vale. Lección aprendida. Al menos no nos ha costado caro. Nos ha costado dinero. El dinero, ya ves tú. Lo hemos recuperado. La verdad es que ya con este otro trinquete... We fall so that we may learn to pick ourselves up once again. Vale, le hemos sacado 3.500 de base. Y lo que sacamos ahora vendiendo trinquete. El problema es que ahora hemos ganado defectos negativos bastante... Ah, pues mira, solo un par. Soft. Este se tiene que ir fuera. Resilient ha cambiado por Ruins Tactician. Mira, qué oportuno. Y este ha ganado a Nerring, que no le vale de casi nada. En cambio, por Robusto. Prefería Robusto. A Nerring le vale para la cadena. Le vale... Sí, solo para la cadena. Porque la otra es Ranged, la del veneno, pero no hace daño. Es un don. Bueno, no puedo llevar a la misma misión un personaje de nivel muy bajito... Si no es alguien que va a ser muy, muy útil. Y la verdad es que si quiero hacer eso, también voy a necesitar siempre tener una Vestal... Que hay que pueda curar en área. Mi obsesión causó esta gran frontera. Y es malo que tengo que confiar en ti para hacerlo correctamente. Nos la hemos jugado bastante haciendo todo esto, porque claro, una parte que ya de por sí va a tener el problema del estrés... Y aún así... Pues fíjate, todo lo que nos hemos jugado. Claro, Valentina ahora también ha ganado, porque nos hemos tenido que retirar de la misión. Bueno, joder... Bueno, este solo acepta meditar... Esto lo voy a traer aquí, que ha estado el borde del infarto... Valentina no quiere rezar, solo quiere meditar también... Claro, sentarse solo en una habitación no sirve de nada, pero ponerse a rezar, sí. A una persona que conoce los poderes oscuros como tú debería sonarle un poco raro. Pero no le voy a meter, porque nos vamos a fundir toda la pasta. 1.500 1.750 Pues otros 2.000 y algo que se nos han... Unido al presupuesto... No había nada más así repetido, ¿no? No aparece. Vale. Por cierto, una curiosidad. Alguien me ha preguntado, ¿por qué son las de la cabeza de Barristan, la de Dismas, la de Junia? Sobre todo la de Dismas, por el hecho de que Dismas es el nombre del Highwayman que se usó al principio, junto con Renaud, los dos primeros personajes. Este objeto lo puedes tener incluso si Dismas está vivo, ¿vale? Porque no es la cabeza de ese Dismas. Barristan, Dismas y Junia son el Crusader, el Highwayman y la Vestal de la Alfa del juego. Cuando empezaron a hacer la primera prueba jugable del juego y fueron compartiendo las primeras screenshots... Que el aspecto de muchos personajes era un tanto distinto. Los Crusaders no llevaban el casco, llevaban una cofia de malla. Había un montón de diferencias. El menú era un poco menos colorido, era un poco distinto también en combate. Había muchas cosas que eran distintas, sobre todo estéticas, pues esos eran los nombres que les habían puesto a los personajes. De Barristan no estoy del todo seguro, porque estuve mirando un par de screens, pero en concreto esa no la vi. Pero Dismas sí que os digo que la Highwayman y Junia sí que os digo que era una Vestal. Luego había otros tantos, también había una Helion, había varios de los otros, pero... Pero bueno, esos objetos son un poco homenaje a las raíces del juego. No hemos tenido suerte de que nos venga ningún... Ningún personaje de más de nivel cero. Pero sí que tenemos aquí a otra anticuaria que igual nos la llevamos, aunque... Bueno, un holy hater no es precisamente lo más mejor, bueno, nos quita estrés, pero esto habría que quitárselo. Me la voy a llevar, porque oye, es otra fuente de dinero. Se busca donde otros no irán, y vea lo que otros no verán. Solo durante el campamento. Para el campamento, las curas de esas son dependientes de los estreses, de que sean religiosos, de las puertas de la muerte. Tres hauntmasters, colega. Este es el único decente. Vale. Tendremos que poner el nombre a estos dos novatillos. Voy a mirar aquí, aunque solo por curiosear, porque no vamos a comprar nada, desde luego. ¿Qué misiones tenemos? Pistola del ancestro. Veinte de aquí, ahora sí a las ranked. Curioso. No conocía este objeto. Estoy mirando por eso, ¿vale? Ni de coña vamos a hacer con 4.000 pavos una misión de nivel 5, menos aún larga. La acera para el bigote. El florín de anticuaria. Bueno, no hay nada así excesivamente interesante para las siguientes misiones. Ya veré lo que hago. Igual alguna de las misiones pequeñas, pero sin grabarla, porque tampoco quiero aburriros ya con misiones pequeñas. Probablemente me grindaré alguna que otra de estas. Las grabaré por si acaso resulta que ocurre algo interesante, ¿vale? Pero en principio es posible que no las suba, ¿vale? Quiero que me comentéis a ese respecto, la verdad. No sé si os interesa que lo suba todo, porque quieras o no, pues siempre ver vuestros personajes. Los que seáis de nivel más bajo os hará iluber a vuestros personajes, aunque el nivel sea bajito. Siempre hay un riesgo de muerte, incluso las misiones pequeñas. Entonces igual queréis que las suba. Comentadme si queréis que suba las misiones, así que haga un poco más por grindeo. O si preferís que suba solo las que sean así ya un poco más importantes, ¿no? Las que sean largas o las que sean ya de veterano para arriba. Y os haré un poco de caso a ese respecto, ¿vale? Yo en principio, si no me habéis dicho nada para cuando me empiece estas misiones, las grabaré. Pero ya me pensaré si las subo o si no las subo. Por lo demás, pues ya no hay mucho más que contar. Solo deciros lo mismo, que igual que hizo el bueno de su nab, en paz descanse con el feedback de... Oye, explícanos un poco las zonas, tal y cual. Pues lo mismo, si cualquiera de vosotros tiene feedback, tiene consejos, tiene peticiones, cualquier otra historia, me lo comentáis, ¿vale? Y nada más que decir. Un saludo, eso sí, ya hemos roto la barrera de los 20 capítulos. Igual fue en el anterior, porque esto creo que he grabado tres esta tarde. Y nada, pues gracias a los que habéis estado pendientes, joder. Pues la verdad es que yo no pensaba más que subir de este juego por entretenerme un poco y tal. Pero la verdad es que sois unos cuantos los que me seguís. De todos los que formáis parte del elenco. Y joder, pues siempre me comentáis cosillas. Luego parece que os entretienen mucho las cosas horribles que ocurren en según qué misiones. Y eso, quieras o no, pues anima bastante a seguir con el tema. Igual cuando tengo un ordenador guapete, me pongo a grabar también vídeos de algunos otros juegos. Tengo un par que me he pillado que creo que os pueden molar un montón. Y lo iremos viendo, ¿vale? En cualquier caso, pues un saludo a todos. Gracias por estar ahí, por comentar, por darme un poco de feedback también. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.